El cadáver encontrado camino a San Agustín pertenece al adolescente desaparecido. Lo confirmó su propia familia cuando reconoció el cuerpo. Se trata de Manuel Fernando Torres, de 17 años, quien fue visto por última vez en la iglesia María Reina, en la zona sur de la ciudad, el pasado 30 de octubre. Según lo informado por el portal Fiscales Penales Salta, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Sobre las causas del deceso aún no se pudo precisar nada. Se espera tener mayores detalles cuando se realice la autopsia. A pesar de los dichos, la familia sospecha que el joven fue asesinado.